Hola niños, hoy vamos a hacer las consignas del día lunes 11 de mayo. Espero que estén preparados. Elabora un barquito de papel. Puedes usar papeles de colores. Luego sigue las instrucciones del video que te voy a enviar. Luego lo pegas en tu archivador. No olvides. Luego dibuja en la carpeta el barquito y escribe en letra de imprenta. Barco. Y en letra de carta. Barco. 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 En el libro de lenguaje lee y completa la página 25, donde vamos a repasar las líneas de la B, B mayúscula y B minúscula. Luego observa y lee y completa las imágenes que empiezan con la letra B. Balón, bebé y boca. Ahora sí, vamos a trabajar la consigna del día miércoles. ¿Estás preparado? Espero que sí. ¡Guau! ¡Observa la letra que vamos a aprender! ¡Eso! ¡Es la B! En la carpeta, copia en grande las cuatro letras. B mayúscula imprenta, B mayúscula imprenta, B mayúscula en carta y B minúscula en carta. Luego lee y escribe las siguientes palabras. Boris, 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 bebida, bebida, bus, bus, basurero, basurero. ¡Muy bien, niños! En el archivador, dibuja la letra B. La B grande. No te olvides. Luego recorta la B mayúscula y B minúsculas y pégala dentro de la misma B. ¡Muy bien! Ahora vamos a trabajar las consignas últimas del día viernes. ¿Qué vamos a hacer? En la carpeta lee copia y relaciona. B. La B con la A se forma la B. La B con la A formamos va. Empieza la palabra va-ta. ¡Muy bien! La B con la E formamos ve. Empieza la palabra bebé. La B con la I formamos la vi. Empieza con biberón. La B con la O formamos bu. La B con la O formamos bu. Empieza la palabra burro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Repasamos. Bata, bebé, biberón, botas, burro, ba, be, bi, bo, bu. ¡Muy bien, niños! Copia en la carpeta las siguientes palabras. Leamos. Balón. Bo-ta. A-be-ja. A-bue-la. Muy bien. Nuevamente repasamos. Balón. B-o-ta. A-be-ja. A-bue-la. ¡Muy bien! Ahora solo vamos a leerla. Las siguientes palabras. Árbol. Árbol. Tiburón. B-o-m-b-e-ro. B-a-r-co. Leamos conmigo. Árbol. Tiburón. B-o-m-b-e-ro. B-a-r-co. Ahora ustedes solitos. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Los felicito! Ahora en la carpeta vamos a leer las oraciones y las vamos a copiar. El burro baila con la banda. El burro baila con la banda. Muy bien. Muy bien. Las abejas vuelan al panal. Las abejas vuelan al panal. Muy bien. Vamos a leer conmigo. El burro baila con la banda. El burro baila con la banda. Las abejas vuelan al panal. Las abejas vuelan al panal. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. ¡Vamos! Muy bien. ¡Qué bueno! Ahora solo vamos a leer. Boris está en el barco. Boris está en el barco. El bebé toma su biberón. El bebé toma su biberón. Muy bien. Vamos a volver a leer. Boris está en el barco. Boris está en el barco. El bebé toma su biberón. El bebé toma su biberón. Muy bien, niños. Lo hicieron muy bien. Recuerden hacer sus actividades y repasar las lecturas, mis queridos niños. Si, me gustan. Gracias.